Nada, reiterativos, creo que ya lo acaba de decir mi compañero Isaac Yanis, basta de politiquerías, es momento y es cuando al final del día se trata de una homologación en beneficio de todos los ciudadanos, mujeres, niñas y adolescentes, que si bien es cierto, lo decían mis otras compañeras, es un tema de justicia social y también hay que ver el respaldo que se le está dando, porque si bien es así, creo que el puesto que hoy tenemos es prestado, pero yo no quiero que un servidor público y alguien que le debe a su familia, que no es capaz de solventar y de apoyar a su familia como corresponde e hijos, ocupe un cargo público en el gobierno de Quintana Roo. Es cuanto.